Ya, ¿vamos? ¿Ah? ¿Vamos? 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 Cuidado ¡Suscríbete! 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 Si es que antes de meter el Clásico 1 es rápida pero si es que el Clásico 2 es más simple es mucho más rápida y está más marcados los peraltes ¿Esta? ¿Esta? ¿Ah? ¿Dianeta? Esa es asesina ¿Va a ser el Kraken? ¿Por esta? ¡Wesh! ¿Dónde hay un peralte de madera? Ahí es difícil ¿Esta también llega para allá? ¿Las dos? Las dos se unen y llegan para allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta es la otra? ¿Pero esta es la otra? ¿Pero esta? ¿La otra? ¿La otra? ¿Se van a dar? Dale no más Tranquilo Acá, mira, va a haber una U y al tiro a la derecha, por si acaso Porque se ve como que sigue el derecho, pero no, y al tiro a la derecha ¿Cómo? No Hay que ir a orillado nomás ¿Por arriba, no? Sí ¿La tiraste? ¿La tiraste? Yo caí con la rueda delantera, a donde se supone que tenis que caer con la rueda trasera Oye, ¿para allá qué es? Kraken ¿Se puede? Es... complica Buena, buena ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Veamos? Caldarte nomás Pase Pase, pase Pase, pase No me tiré más árbol No me tiré más árbol No me tiré más árbol ¡Suerdas! Esta chetoma, siento férate culiado Veo ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaje! ¡Jajaja! 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 Rompera ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! Jajajaja Siento que volé weón Siento que volé pa' ya weón ¿Dónde es? ¿AANDO ES? ¿Adió un lego? ¿Adió un lego? ¿Adió un lego? ¿Adió un lego? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!